Una tarde más, seguimos con nuestras pateadas por los Montes de Ceuta. Hoy tenemos el artista invitado aquí, el amigo Larbi, que viene aquí a ver, a darnos caña, porque está fuerte, está muy fuerte, siempre anda llorando, pero está fuerte. Así que nada, vamos a disfrutar de la tarde. Gracias. 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 Bueno, pues hemos terminado con una tarde muy buena y mucho viento, pero muy bien. Mañana más.